Nueva remontada del Real Madrid. Tres puntos muy, muy, muy importantes ante un equipo que solo había perdido dos partidos en su estadio esta temporada. Ha habido cositas malas, ha habido cositas buenas y hay mucho, mucho que comentar. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Se ha acabado hace nada, pocos segundos ese partido entre Las Palmas y Real Madrid. 1-2 para el equipo de Carlo Ancelotti con los goles de Vinicius y Chuameni que han servido para remontar el tanto inicial de Las Palmas. En otro partido en el que ha tenido que reaccionar Ancelotti desde el banquillo para poder solucionar la papeleta. Otro partido en el que Real Madrid ha regalado la primera parte, las cosas como son. Ha sido en ciertas fases parecido a lo que sucedió el otro día contra el Medellín. Una primera mitad bastante pobre del Real Madrid y eso que ha tenido dos ocasiones muy claras en esos minutos. Una de Rodrigo tras pase de Ceballos, otra de Vinicius que intentó hacer una vaselina cuando no tocaba pero bagaje muy pobre del Real Madrid en ese sentido. Y una alineación que debo decir, bueno lo he comentado en Twitter, a mí no me convencía del todo. Es decir, yo creo que hoy sabiendo que Las Palmas es un equipo que suele dejar jugar bastante, que tiene cierta facilidad entre comillas para romper líneas y meter pases al espacio, yo creo que hoy a lo mejor sí que era día para meter ahí un poquito más de gente en el centro del campo y no soltar tanto a Brahim cerca de Vinicius y Rodrigo. A mí sinceramente el perfil de Dani Ceballos hoy me ha sobrado totalmente y es que Dani Ceballos ha hecho un partido lamentable, absolutamente lamentable el encuentro del centrocapista del Real Madrid. Lo analizaremos más profundamente en las notas, pero la primera parte del Real Madrid no es mala, por qué Dani Ceballos haya hecho un mal partido. Yo creo que casi todos los jugadores que había en el terreno de juego han estado bastante por debajo de su nivel. Quizá Camavinga y Kroos han sido los que mejor han estado en esos primeros 45 minutos, más allá de Antonio Rüdiger, obviamente, pero es que no ha fluido. El juego del Real Madrid no ha fluido, que he visto a Las Palmas muy cómoda en todo momento, sin ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos, más allá de las dos que he citado antes, de Rodrigo y de Vinicius, pero un partido que estaba más en el lado que quería Las Palmas que en el lado que quería el Real Madrid. Yo aquí sí que quiero decir, antes de ir con el tema de la segunda parte, que yo le doy bastante valor a la victoria de hoy, porque Las Palmas solo había perdido dos partidos en casa esta temporada, ante Rayo Vallecano y Barcelona, y los dos fueron con goles en el descuento. Con goles en el descuento, el último, ya no os lo quiero ni contar, ese penalti de Gundogan, en un vuelo sin motor, en el minuto 94, 95, tal, o sea que no era fácil ganar hoy aquí, y es verdad que Ramadrez ha tenido que poner el mono de trabajo. Por cierto, penalti clarísimo sobre Antonio Rüdiger en la primera mitad, uno de esos abrazos que tanto se quejaban, ¿no? El otro día, ¿no? Es que hay posible falta de Rüdiger en uno de los goles del Real Madrid contra la Almería, qué escándalo, qué tal. Bueno, pues hoy le han dado un abrazo a Rüdiger dentro del área, el árbitro no ha pitado nada, el árbitro de la Salabor tampoco ha pitado nada, luego le pondremos nota también al árbitro, a petición vuestra, evidentemente, en el vídeo de notas, y ahí, precisamente ahí es donde se ha visto cómo está el tinglao en España, ¿no? De la jugada de Rüdiger no hemos tenido ni una repetición, ni una, al menos en España, y de otra jugada en el área contraria, pocos minutos después, un piscinazo de un futbolista de Las Palmas, hemos tenido ocho, ocho repeticiones, que yo he dicho, bueno, a ver si poniendo más repeticiones parece penalti, pero no, no parecía penalti, y luego sí que verá que el equipo ha cambiado radicalmente en la segunda parte, sobre todo cuando Ancelotti ha introducido los cambios, es verdad que Ancelotti ha esperado a que nos marcas en un gol para introducir los cambios, y por cierto, el gol vuelve a quedar muy señalado Nacho. O sea, la temporada de Nacho es muy preocupante, muy preocupante porque vas a ir con Nacho y Rüdiger, por ejemplo, a los octavos de final de la Champions, y vale que Rüdiger está muy bien, pero Rüdiger no puede mantenerlo esto todo, él solo, y digo los octavos de final de la Champions, que se supone que sobre el papel eres superior al Leipzig, si pasas a cuartos y te toca un Miura, yo con Nacho y Rüdiger me echo a temblar, no por Rüdiger, repito, es que el gol, el gol deja muy mal en todo a Nacho, es decir, Nacho se va a hacer una presión un poquito absurda a zona de tres cuartos, llega tarde, mide mal, la pelota se la queda a las palmas, y se la queda a las palmas es una transición ofensiva con bastante ventaja. Le toca a Rüdiger hacerle la cobertura a Nacho, una de tantas que le ha hecho Rüdiger, por cierto, al capitán del Real Madrid, es verdad que puede hacer algo más Rüdiger en ese uno contra uno con Sandro, ahí podía haber metido un poquito más de cuerpo, haber impedido ese regate, pero bueno, no lo puedo catalogar como un gran fallo. Bueno, pues Nacho, que le había dado tiempo a recuperar la posición gracias a Rüdiger, recupera esa posición y aún así le vuelven a comer la tostada, y el jugador de las palmas se anticipa y acaba marcando gol. O sea, absolutamente trágica la jugada de Nacho en todo, desde el inicio hasta el final, ha ido fallando y ni Rüdiger la ha podido solucionar, Luling tampoco la ha podido solucionar, creo que el gol no se le puede achacar nada al ucraniano, que por cierto ya ha estado muy bien, ha hecho una parada muy buena al inicio de esta segunda parte con una mano abajo bastante complicada y luego muy bien en el juego aéreo, o sea, cuando los porteros del Real Madrid, en este caso Luling, lo hacen bien, hay que decirlo y ya, repito, el equipo cambia. Yo creo que a partir del 1-0, Ancelotti mete los cambios, para mí tarde, yo creo que las permutas de Ancelotti tenían que haber sido en el descanso, sin lugar a dudas, pero bueno, reacciona rápido tras ese 1-0, mete en el campo a José Lu, que sirvió para fijar el tema de centrales, para que Vinicius también flotase un poquito más por banda izquierda y mete a Fredo Valverde, que hace mejor a todos. Yo recuerdo que hablábamos esta mañana en análisis de portadas de la figura de Valverde, de cómo el diario Ast decía que es que no está marcando goles, que qué le pasa a Valverde, que tiene la pólvora mojada y tal, y yo decía, a mí me parece el mejor Valverde de su carrera, en parte de un jugador excepcional y un futbolista capital para el Real Madrid. Hoy se ha vuelto a demostrar, hoy Valverde ha entrado y todo ha mejorado a su alrededor. Y mira que, por ejemplo, tú lo has visto jugar y tampoco es que él, individualmente, con balón en los pies, haya tenido un impacto tremendo. Pero han tenido todo a la perfección, el Real Madrid ha adelantado líneas, es verdad que Las Palmas ha empezado a cruzar un poco el desgaste físico y han empezado a crecer, a mi modo de ver, tres figuras por encima del resto. Toni Kroos, que ya venía jugando bien, pero que directamente se ha hecho con el control del partido de una manera absoluta. Eduardo Camavinga, que es una pasada. O sea, Eduardo Camavinga ha metido un pase a lo Laudrup para el gol de Vinicius en una zona en la que no te esperabas tú que estuviera Eduardo Camavinga y luego el propio Vinicius. Yo entiendo que Vinicius hay veces que te puede llegar a desesperar por alguna actitud que tenga o que le pueda sobrar un gesto, tal, yo esos debates los puedo tener. Ya sabéis mi opinión, yo sigo defendiendo a Vinicius en ese tipo de historias, pero luego en lo futbolístico es un escándalo. O sea, yo de verdad, ha fallado dos muy claras que no puede fallar, las dos por intentar sombreritos que no venían a cuento, al portero, un portero además alto como Álvaro Valles, que además es uno de los mejores porteros de la liga, o sea que ahí Vinicius no iba a pillar en absoluto a Las Palmas ahí en un renuncio, pero es que luego ha marcado el gol. El córner que acaba marcando Chouameni nace de una jugada en la que propio Vinicius provoca ese córner, ha vuelto loca la defensa de Las Palmas en esa segunda mitad. Es que es un jugador absolutamente diferencial. Yo de verdad entiendo a la gente, pero Vinicius siempre en el campo. De hecho, cuando el partido se pone feo, las pelotas siempre a Vinicius. Hoy que no estaba Bellingham y que se ha notado evidentemente la ausencia de Bellingham, siempre que ha tocado a Vinicius, sobre todo en la segunda parte que ha crecido todo el equipo, el Real Madrid ha mejorado, el ataque ha mejorado. Y repito, la presencia de José Lu le ha ayudado mucho porque cada jugada que intentaba Vinicius tenía un fin, que era poder conectar con José Lu, poder meter un balón en un área que estaba bastante más cargada que en la primera mitad. Y yo creo que en ese sentido el propio Vinicius ha agradecido la presencia de José Lu. Claro, normalmente las labores de José Lu a veces las hace Bellingham con ese ataque al espacio, con esos desmarques y tal, pero la no presencia de Bellingham ha castigado mucho a Real Madrid hasta que ha entrado una referencia arriba y lo he dicho. Camavinga, Kroos y Vinicius se han echado el equipo a la espalda en esos minutos. Y luego Chua Menni, yo debo reconocer que no entendí que Ancelotti quitase precisamente a Camavinga para meter a Chua Menni. Pero claro, alguno te diría, ¿y a quién hubiera quitado a Kroos? Que es el que encima ha dado la asistencia. O sea, cualquiera de los dos cambios te hubieras traeado porque han sido dos jugadores fundamentales para marcar el gol. Toni Kroos con un centro perfecto desde el Anderín de Körner, Chua Menni con un cabezazo poderosísimo en otra acción a balón parado, por cierto, que le da puntos al Real Madrid. Ya son muchos los goles del Real Madrid en jugadas de estrategia. Esto hay que valorarlo, esto hay que valorarlo en su justa medida porque los puntos que se dan desde la pizarra también son muy valiosos luego para ganar un campeonato como este. Por eso digo que hoy la presencia de Chua Menni también ha sido importante en ese sentido. A lo mejor ese cambio en concreto venía por ese lado, porque quería un poquito más de cemento en el centro del campo Carlo Ancelotti, sobre todo en las jugadas a balón parado o cuando le tocase cargar el Real Madrid, tener un arma muy fuerte como el del centrocampista francés, que por cierto, después de lo que hizo en el derbi contra el Atlético de Madrid, que nos molestó absolutamente a todos, contra la Almería, asistencia y hoy gol. O sea, no se le puede pedir más a Chua Menni en este sentido. Ha sido importante para las últimas victorias del Real Madrid y luego, bueno, pues que ha entrado Ardabuller, ha entrado Fernand Mendy para sujetar un poquito al equipo. No ha sufrido el Real Madrid en realidad en los últimos minutos, pese a los 8 o 9 de añadido y victoria que yo considero justa, la verdad. O sea, yo considero que, pese a que la primera parte no ha sido buena, tampoco es que las palmas hayan quitado mucho a Luni más allá de un par de jugadas y luego en la segunda, cuando el Real Madrid ha mejorado, es que ha sido muy, muy notable la diferencia. Creo que el Real Madrid ha sometido a las palmas hasta que ha conseguido ese 1-2. Creo que el equipo ha jugado mucho mejor con Fredo Alverde y José Lu en el terreno del juego y lo que más preocupado me ha dejado ha sido lo de Nacho y la actitud de Rodrigo. La actitud de Rodrigo hoy me parece bastante... Hay que analizarla, hay que analizarla detenidamente. También ha habido acciones en las que Rodrigo directamente estaba pasando límpicamente de la jugada y yo puedo perdonar que tú juegues mal un partido, esto es obvio, pero que muestres esa indolencia es ya bastante desagradable. La verdad, luego lo analizaremos mejor en el vídeo de notas, pero en general contento porque el equipo ha vuelto a reaccionar. Sí que es cierto que deberíamos empezar a entrar mejor en los partidos, a no regalar la primera parte porque algún día no vamos a poder levantarlo. Gracias por acompañarme, nos vemos en las notas.